¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Pues bueno, este 27, 27 de enero del 2024, por allá nos vemos en la boda de Carlos y Yatzeli, por ahí lo que viene siendo el ejido de Emilio Zapata, de Yera, Tamaulipas. A esto de las 12, el mediodía será la misa en la iglesia, Nuestra Señora del Rosario. A las 2 de la tarde, por ahí será, ahora sí que se juntará la gente en el campo Tito Puga, ahora sí que por ahí donde se estará, este, organizando una bonita cabalgata, donde por ahí estará amenizando la picota Los Vaqueros, donde por ahí en el trayecto de la cabalgata estarán rifando varios artículos para los cabalgantes. A las 5 de la tarde será esa rica comida en la casa de los novios, donde por ahí estará amenizando Herencia Huasteca. Y a las 8 pm, por ahí será ese bonito bailongo, donde estarán los hermanos Quintana. Y recuerda, ¿qué esperas? Estás cordialmente invitado al bailongo, ahí lo esperamos. Dios me lo bendiga mucho y arre porque se alcanza. Y ámonos pa'l baile.